¿De dónde lo sacaste? Ya te lo dije. Estaba en la recámara de Armando. ¿Cómo llegó ahí? Solo hay una explicación para eso. ¿Me podrías decir cuál? Se me ha de haber caído la última vez que me acosté con él. Perdóname, mi amor. Si viera tu cara en este momento. ¿Y cómo se te ocurre responderme así? Era una broma. Aparte, ¿cómo querés que te responda después de la forma que me cuestionas? ¿Tú das de mí, mi amor, o qué? Pues quiero saber cómo llegó este arete ahí. No tengo la menor idea. Pero casi te puedo asegurar que Daniela se lo llevó sin mi permiso. Este niño ha sido así. Y allí, seguramente se lo olvido. Si no fuera que está atravesando por un momento muy duro, te juro que se lo reclamo. Ay, mi dame. No cambie. Toda la vida agarrando mis cosas. Por cierto, mi amor, yo también tengo algo que preguntar. ¿Por qué le contaste, hermano, que estoy embarazada? Quedamos en guardarlo como nuestro secreto. Bueno, pues es que la verdad, yo estoy muy contento, estoy feliz de ser papá. Pues no es fácil contenerme. Ay. ¿Qué pasó? Me mareé, horrible. ¿Te sientes bien? Estoy un poco cansada. ¿Me podrías acompañar a mi recámara, mi amor, por favor? Sí, claro, claro. Uy, uy. Tranquila. Mi plan es perfecto. Ahora todos repuden a Daniela. Todos menos Roberto. Maldita Daniela. Pero esto no se va a quedar así. No se va a quedar así. Bueno. Ah, eres tú. ¿Qué quieres? Tú no andas viendo quién te la hizo, sino quién te la va a pagar. No estoy para frases estúpidas, gallo. Al grano. César se peleó con Armando de Alba. Todo el mundo se enteró. ¿Qué? ¿Y me puedes decir que tenía que ser ese tipo en Taxco? No me digas que no hiciste el depósito que te ordené. Por supuesto que lo hice. Pero este desgraciado me pidió más. Dice que si no se lo damos, va a soltar la lengua. Entonces, ¿qué esperas para resolver este problema? ¿O qué? Ahora resulta que te tiembla la mano para deshacerte de él. Pero Alma, por mí ese mamarracho ya sería colgado en un árbol. Pero se escapó. Te aviso por si te caes de visita en tu casa. No sabes la vergüenza que acabo de pasar, Alma. Esos hombres están muy enojados. Exigen su dinero. ¿Qué está pasando, hija? Tú dijiste que te encargarías del asunto. Sí, tía. Solo que se atravesó lo de mi Dani. Y la verdad no sé dónde tengo la cabeza. Pero no te preocupes. Voy a mover cielo, mar y tierra para resolverlo. Te lo prometo. ¿Resolver qué? Solo tienes que ver por qué el cheque no tenía fondos. Ay, tía. Si no estuvieras tan delicada, pero... ¿Qué pasa? Es que... No, no. No, nada, nada. Yo me sentiría muy mal si te llegara a pasar algo. Y la verdad, prefiero que mi Dani te lo explique. No. Quiero saberlo ahora mismo. Ay, tía. Bueno, este... Ese cheque fue rechazado porque todas las cuentas están vacías. ¿Qué estás diciendo? Ya lo confirmé con el banco. Y no podemos solventar la nómina ni los pagos a propiedores. No podemos pagar nada. Porque en las cuentas no hay ni un solo peso. ¿Qué más? Ay, tía. ¿Te sientes bien? Déjame sola, déjame sola. No, 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 no me tiras eso. Por favor. ¿Quieres que le hable al médico? No, 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 por favor. Déjame sola, Alma. Déjame sola. Déjame. Como tú quieras. Buenas noches, padre Ernesto. Buenas noches, hija. Qué bueno que está aquí. De seguro vino a confesar a Daniela. Le va a ser mucho bien descargar sus faltas. ¿Y tú, Alma? ¿Cuándo vas a descargar las tuyas? No entiendo de qué podría hablar con usted, padre. Mi alma está en paz. Siempre ha actuado conforme a lo que me enseñaron mis padres. Y he entregado mi vida a mi tía y a mi prima, que son lo único que tengo en el mundo. Ellas han llenado mi vida. Hoy hubiera hecho cualquier cosa con tal de que mi Dani no viviera esta pesadilla. Pero la vida es así, ni modo. No hay premios ni castigos. Solo existen consecuencias. ¿No lo crees? Y precisamente de esas consecuencias deberías cuidarte. Daniela y tu tía te lo han dado todo. Amor incondicional, seguridad económica... ...y un hogar. No lo olvides. Eso es algo que nunca olvido. Como tampoco olvido... ...que los de la Vega dejaron a mis padres en la calle. Y por su culpa se murieron. No lo olvido. Alma. ¿Necesita algo más, padre Ernesto? ¿O lo acompaña en la puerta? Maldita vieja bruja. ¿Qué pasa, Alma? ¿Qué tienes? Qué estupidez le dijiste al padre Ernesto. ¡Dime! Nada, no. Suéltame, no le dije nada. Suéltame. Te advertí que me dejarás en paz. Porque la puedes pagar muy caro. Pero no lo hice. Alma, suéltame. Mientes, mientes, mientes. Pero te voy a sacar la verdad o que sea suelo. Suéltame. ¿Qué pasa? Alma. Suéltame, mamá. Ya te sientes mejor, mamá. Pobrecita de la nana. Estábamos platicando y de repente se desmayó. ¿Eso es cierto, mamá? Sí. Sí, mamá. Gracias a Dios llegó Alma y me hizo reaccionar. Me sentí muy mal de repente. Yo sería incapaz de maltratar a tu mamá, Remedios. Incapaz. ¿Ah, sí? ¿Y qué haces a estas horas en el cuarto de mi mamá? Solo viene a confirmar. ¿Se entendió el horario de las medicinas en mi tía? Sí, sí, Alma. Entendí muy bien. No te preocupes. Todo se va a hacer como lo pediste. Gracias, nana. Buenas noches. Que descanse. Ah, y por cierto. Mañana se pueden tomar el día libre. Es mejor que la pasen juntas. Porque a partir del lunes, Remedios pasa de ser jefe de ventas a la nueva gerente de las joyerías de La Vega. Y vas a estar muy ocupada. ¿Qué? ¿Gerente yo? No lo puedo creer. Mamá. Te lo mereces, Remedios. ¿O no, nana? Es que estos adeudos tienen vencimiento. Se les va a pagar lo que se les debe. Solo les pido un poco de paciencia, por favor. Pero, ¿qué garantías tenemos nosotros? ¿Qué garantías nos puede dar, señorita Hernández? Ustedes saben que mi tía Josefina nunca les ha fallado. No, solo tenemos que resolver el motivo de esta falta de liquidez. Nada más. ¿Y cuánto tiempo más va a tomar esta investigación, Alma? La responsable de las finanzas de esta empresa es Daniela. Ustedes lo saben. En cuanto esté en condiciones, ella tendrá que explicarnos qué es lo que está pasando. Tengan paciencia. La señorita Daniela no se encuentra, ¿eh? Yo no vengo a ver a Daniela. ¿Cómo? Vengo a ver a Alma, ¿eh? Daniela, la señorita Alma no la puede atender. Está teniendo a favor. No me puede atender. ¿A ver, quiénes son ustedes, eh? Es que nosotros no podemos dejarlo pasar porque está ocupada. ¡Alba! ¡Alba! ¿Qué es ese escándalo? ¡Alba! Tengo que hablar contigo. Ahora, ahorita, ahorita, ahorita. Cálmate. Señores, por favor, me permiten hablar un momento con él. Sí, conmigo. Fuera, fuera, fuera. Fuera. Mira, mira, mira lo que vas a hacer. Fuera. Fuera, fuera. ¿Cómo te atreves a venir a buscarme en ese estado? Tengo que hablar contigo. Urgente. Es urgente. Querer, Luis, abuelo. Ya, 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 ya. No te pongas así que le haces daño al baby. ¿Sí? Cállate. 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 Suelta a mí y no me toques. Escúchame. Escúchame. Vengo a decirte que... Que me equivoqué. Que me equivoqué. Que elegí mal, mal la persona. Que... Que yo me quiero casar contigo, ¿no? No con Daniela. Cállate. No, escúchame, escúchame. Mira, yo... Tienes todo el derecho de estar enojada conmigo. ¿Por qué? Pues por mi indecisión. Pero ya, 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 ya. Todo está bien. Ya, ya, ya. Tú y yo podemos estar juntos. Yo estoy bien. No, cuándo. Lárgate. Escúchame, escúchame. Yo nunca dejado de amarte, mi amor. Nunca. Yo no puedo vivir sin ti. Suéltame, suéltame. Gloria a ti. Suéltame. 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 Suéltame.